... Marcador oficial de sexta carrera. Primero, el catorce, Planet Cross. Segundo, el doce, Ezequiel Ground. Tercero, el siete, Ken Lee. Cuarto, el diez, Lago General. Quinto, el trece, Hold Me. Sexto, el nueve, Praxis Car. El ganador de esta competencia, Planet Cross, fue criado en el Aras, La Guarida. Stud Aras, La Guarida. Cuidador, Rubén Han. Jockey, Gonzalo Han. Carrera ganada por el pescueso. Del segundo al tercero, tres cuerpos. Tiempo empleado, un minuto dieciocho segundos con cuarenta y cinco centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre una distancia de 1.300 metros. Salerá rápidamente al número uno hacia la delantera, estirando a dos cuerpos de ventaja. Medio cuerpo lo hace a 11 y 12 por la altura de la cancha. Por lo tanto viene avanzando el tres, muy cerca el siete. A cuerpo de este competidor número cuatro. Están ya la señal de marcatoria de los 1.100 metros en el número cinco, al frente de la carrera. Varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número siete, que estuvo por fuera muy cerca de 14. Más atrás viene avanzando el competidor número diez. Están ya la demarcación de los 700 metros. El 1 siempre al frente del lote, con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 11. Medio cuerpo lo hace el cinco. Medio cuerpo lo viene avanzando el competidor número siete por fuera de 14. Más atrás el 12 y el 15. Luego lo hacen el 4. El 12 y el 10. El 13 y el 9. A tres cuerpos el 3. A dos cuerpos el competidor número 6 cerrando la marcha. Van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este distante. Y siempre el uno marca el camino. Dos cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el competidor número 11. Medio cuerpo lo hace el 14. Más atrás viene avanzando el 2 y el 4. Luego avanzan el 10. El 5 y el 7. El 2. Más atrás el 9. Doscientos veinte metros finales. El 14 por la hostil de la pista alcanzó la delantera. Estirando la ventaja sobre el 12. Muy cerca quedó el 11. Más atrás viene avanzando el 10. El 7. El 13. El 9. El 5. 80 metros finales. Y el 14 al frente de la carrera con la ventaja sobre el competidor número 12. Pocos metros van a cruzar el disco. El 14 manteniendo la ventaja sobre el 12 y cruzarón al disco. Dividendos de sexta carrera. A ganador por el número 14, 3 pesos con 65. A segundo, 1 con 95. A tercero, 1 con 50. Del número 12 a segundo, 23 pesos con 75. A tercero, 15 con 20. Número 7. A tercero, 4 pesos con 90. Apuesta exacta, 14, 12, 485 pesos con 40. Imperfecta, 12, 14, 14, 12, 485 pesos. Trifecta, 14, 12, 7, 590 con 65. La doble, 2, 14, 64 pesos con 90.